Muy bien, volvemos con más información nacional porque se cumplen nueve años de la explosión de un edificio en Rosario, en pleno centro de Rosario, en la calle Salta 2141. Familiares y sobrevivientes de la explosión de este edificio que provocó 22 muertes reclamaron este sábado justicia por las víctimas al cumplirse estos nueve años de impunidad, entonces de la peor tragedia que sufrió la localidad. Y se preguntaron entre los familiares de las víctimas y entre los amigos que necesitaba la justicia para encontrar responsables, para que explotara toda la ciudad. Se preguntaban entre ellos para seguir exigiendo que se investigue esta situación. Recordamos que la explosión por una fuga de gas en este edificio ubicado en Salta 2141, en pleno centro de Rosario, provocó 22 muertes y más de 60 heridos y obviamente innumerables consecuencias materiales y por supuesto emocionales. En junio del año 2019, un tribunal condenó al gasista que trabajó esos días en el lugar a cuatro años de prisión por el delito de estrago culposo agravado y también en este mismo fallo absolvió por falta de pruebas a los 10 acusados restantes entre personal de la concesionaria Litoral Gas, miembros de la administración del consorcio y también al ayudante del gasista. Obviamente transformados en asociación civil, luego de tantos años exigiendo justicia a este grupo de familiares, consiguió la expropiación del predio y ahora, bueno, aguarda la construcción allí de la sede de un instituto de música y de un memorial que recuerde este suceso, ese trágico suceso que pasó hace nueve años y que también albergue a la organización.